Los equipos de ciclismo intensifican sus trabajos para afrontar la temporada en Colombia que comenzará con los campeonatos nacionales de ruta acá en la ciudad de Medellín la primera semana de febrero. Pero antes de empezar el calendario local, varias de nuestras escuadras estarán presentes en la Vuelta de San Juan en Argentina. Una de ellas, el equipo continental Coldeportes Senú, sello rojo. Alex Cano y Felipe La Verde comandarán la nómina del equipo Coldeportes Senú que se dispone a rodar por las carreteras argentinas. Sabemos que es la primera carrera, pero no solo para nosotros, sino para el pelotón en general. Allí, por ejemplo, en Argentina, todos los que estaremos allí, estaremos arrancando la temporada con esta carrera y pues desde luego será la puesta a punto, creo yo, para un objetivo claro que tenemos acá en Colombia. El equipo que dirige Carlos Mario Jaramillo correrá en la Vuelta de San Juan con una nómina de seis ciclistas que combinan juventud y veteranía. No hay de todo, yo creo que hay experiencia, hay escaladores, hay buenos rodadores. Yo creo que es una combinación de un muy buen equipo, incluyendo pues un muy buen corredor sub-23 que llevamos para disputar esta modalidad. La Vuelta de San Juan comenzará el 21 de enero y contará con siete etapas con un recorrido total de 959 equipos.